Hola amigos, bienvenidos a Rock TV Mérides. Un día como hoy, 5 de octubre de 1947, nacía Brian Johnson. Es un cantante británico conocido por ser el vocalista de ACDC. Fue elegido para reemplazar a Bon Scott tras su muerte en 1980. Su primer álbum como vocalista de ACDC fue Dark in Black. He considerado uno de los mejores cantantes de rock y de metal de todos los tiempos. En 2016, tras ser diagnosticado con problemas auditivos, se fue obligado a abandonar su carrera como vocalista hasta el 2020, siendo sustituido en ese tiempo por Axl Rose como vocalista de ACDC. En 2003, fue inducido al Salón de la Forma de Rock junto a la banda ACDC. Como les dije anteriormente, yo no hago biografías, solamente es un recordatorio. Muchas gracias por mirar este video. Compártelo con tus amigos, dale like si te gusta. Nos vemos en próximos episodios. Dejen sus sugerencias. Les mando un gran abrazo de rock.